La secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos, y yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Entonces, imagínense que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, Fifi y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. Hace cuántos días de notas en la prensa Fifi sobre la marcha y el encuentro para que me sienta en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta, qué barbaridad, vilipendiado al presidente, ninguneado al presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso. Da flojera eso.